Ahora estamos con todo, ahora estamos prendidos Novedosos concursos, esta diversión, el troceque se sienta toda la emoción Prendidos, riqui-tiqui-tiqui-ta, prendidos, todo el mundo va a ganar Prendidos, riqui-tiqui-tiqui-ta, prendidos, el domito a disfrutar Yo si quiero premios, yo quiero prendidos Yo si quiero premios, yo quiero prendidos Prendidos, riqui-tiqui-tiqui-ta